¿Shanks llegará a Locktail o Kurohige lo matará en la carrera por el One Piece? ¿Los muigwaras necesitan otro time skip antes de convertirse en la tripulación del rey de los piratas? ¿Se unirá un nuevo Nakama a la tripulación? Nakamas, yo soy Opedice y como cada viernes del red de 30 vídeos en 30 días, hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Recordar en dejar preguntas para un siguiente peer, dejar un like y suscribiros. Y una cosa muy importante, como sabéis, estoy reclutando Nakamas en Twitter. Si me dejáis preguntas por ahí, en un tuit que acabo de publicar ahora, priorizaré esas preguntas. Dicho esto, comencemos con el Preguntas y Respuestas. La primera pregunta nos la hace Meflag y dice Oped, ¿crees que Shanks llegará a la guerra final o morirá antes por Kurohige? Pues mi respuesta es que no. No creo que Shanks vaya a llegar a la guerra final de la obra. Debemos de tener en cuenta que el Plero Rojo tiene como objetivo primordial acabar con Teach y su tripulación. Algo que no solo nos ha quedado reflejado por los actos del aprendiz de Roger, sino que también por sus palabras. Y a que siempre ha estado abiertamente atento a los movimientos de Kurohige. De este modo, se abrió una puerta que de algún modo se tiene que cerrar. Y a que es uno de los hilos argumentales más respaldados desde hace multitud de años en One Piece. Y como es evidente, necesita acabar desplazándose. En este caso, al ser una confrontación entre dos personajes con un gran poder y ambición. Considero que es inevitable que para frenar este debate, uno de los dos acabe siendo definitivamente derrotado. Y en vistas de que Barba Negra y sus nakamas serán los rivales finales de los piratas de su sombrero paja. Al final del manga, por descarte nos queda lo evidente. Y es que Shanks debe morir. Y así a proacciones del propio Teach como por otro motivo. Y por lo tanto, esto debería ser antes de la batalla final. Si más no, esto podría suceder durante la propia guerra final. En un enfrentamiento entre los piratas de Shanks y los de Barba Negra. Aunque creo que por mucho poder que puedan ganar Teach y sus nakamas antes de alcanzar ese momento de la obra. Sería demasiado ambicioso para cualquiera tratar de luchar contra los piratas del pelirrojo. Y posteriormente contra los sombrero de paja. Por lo que me parece que lo más lógico es que Shanks acabe siendo derrotado antes de alcanzar este punto de la trama. La siguiente pregunta nos la hace Kirito y dice. ¿Se viene un time skip pronto? A ver Nakama, los time skips son un recurso muy recurrente en cualquier manga o anime. Ya que dan mucho juego a nivel argumental. Pues permiten cambiar completamente el contexto de la historia presente en cualquier obra. Dando pie a nuevos enemigos e incluso a que estos se repitan aunque con un nuevo set de habilidades y mucha más fuerza. O sin ir más lejos como sucedió en el propio One Piece. Se consiguió que los personajes protagonistas madurasen tanto personal como físicamente. Y no me refiero solo en el sentido de la edad. Pues pasaron dos años. Siendo que pudieron evolucionar como personas. Valorando más sus esfuerzos y sacrificios. Pero también como combatientes. Pues son muchos los powerups que hemos ido viendo desde la separación de los Moigwaras. No obstante creo que en este caso nos encontramos en un marco argumental muy distinto. Pues a diferencia del momento en que todo cambió en Shabaody. En este caso los piratas de Hombro de Paja no tienen ninguna necesidad por la que pase el tiempo. O al menos por el momento. Están muy bien posicionados en la carrera por llegar a Loftale. La última isla en el camino para convertirse en la tripulación del rey de los piratas. Ya que a diferencia del resto de sus principales rivales. Tienen tres de los cuatro robot ponegles necesarios. Y vienen de, aunque con la curación de muchos otros personajes. Acabar con la banda de dos Yonkos. Siendo el principal rival la de los piratas bestias de Kaido. Cuyo capitán fue derrotado parcialmente por Luffy. Y sus dos comandantes más poderosos perdieron ante Zoro y Sanji. Hechos que evidencian que los Moigwaras. Pese a no estar al nivel necesario para alcanzar sus objetivos finales y dominar los mares. Están en muy buen camino y pueden lograr sus metas de forma natural y orgánica. Sin la necesidad de pasar por un salto temporal como en el pasado. No obstante quiero dejar claro que algo que no me parece demasiado bien por parte de Oda. Es que en tan poco tiempo. Ya que el transcurso real de la aventura de nuestros protagonistas. Dejando a un lado el timeskip de dos años ha sido de unos pocos meses. Y pensar que en un lapso temporal tan breve y siendo tan jóvenes. Pues recordemos que Luffy tiene solamente 19 años. Vayan a conseguir ser la banda pirata que se anteponga a todas las gemas existidas. A sabiendas de que Roger lo consiguió después de muchos años navegando. Pues inició sus aventuras de joven tal y como vimos en el flashback en el que conoció a Reilig. Y no fue hasta una edad relativamente avanzada que le vimos llegar a Locktail. Pienso que puede ser un tanto precipitado por parte de Oda no haber dejado avanzar el tiempo demasiado. Algo que podría solucionarse con un timeskip tal y como tú comentas. Pero siendo honesto creo que no es motivo suficiente para apostar por la existencia de un salto temporal en lo que resta de historia. La siguiente pregunta nos la hace Blas García y dice. ¿Crees realmente que Kaido y Big Mom están muertos? Como comenté en el anterior preguntas y respuestas las muertes en One Piece son una de las pocas asignaturas pendientes de Oda. Ya que bajo mi punto de vista aunque el mangaka comente la falta de estos acontecimientos. Con la idea de que en este mundo que él ha creado es igual de doloroso para una persona ver como sus sueños, ambiciones y objetivos se destruyen. Que ver desvanecerse su propia vida. Creo que en ocasiones es necesario acabar directamente con ciertos personajes para así marcar un antes y un después en ciertos aspectos de la trama. Para decir esto me apoyo en las muertes de Ace y Barba Blanca. Ya que sirvieron para dar el pistoletazo de salida de la nueva generación de la piratería. Y como punto de inflexión en las vidas de todos y cada uno de los Mugiwaras. Que decidieron emplear los siguientes dos años de su vida para entrenarse en cuerpo y alma con el fin de prepararse como es debido en sus próximas aventuras. Más concretamente el fallecimiento de Ace en sus propios brazos creó en Luffy una serie de emociones y necesidades que le hicieron convertirse en el pirata que es en la actualidad. A lo que quiero llegar con esto es al hecho de que me parece que este marco argumental que acabo de comentaros no existiría si en lugar de haber fallecido estos dos personajes hubiesen simplemente sido derrotados de forma que ya no pudiesen lograr sus sueños o por lo menos el impacto no hubiese sido el mismo. Y es en este argumento en el que me voy a apoyar para decir que sí. Pienso que Kaido y Big Mom han muerto. Con Oda nunca se sabe y puede que tenga un as bajo la manga. Pero creo que estos dos antiguos emperadores ya no tienen cabida en la trama. Y sería muy difícil hacerles volver a aparecer, pues muy pocos están capacitados para sacarles del medio. Y podría llegar a ser muy engorroso para Oda lograr acabar con ellos de nuevo. Además que podría ser demasiado repetitivo, por lo que no tienen demasiado para aportar. Y al igual que sucedió con Ace y Barba Blanca, pueden añadir mucho valor al argumento de la obra con sus fallecimientos. Ya que en este caso la muerte de Kaido y Big Mom han servido para que Luffy y Baggy se ganen los títulos de Yonko. Dando esa imagen de frescura y renovación que Barba Blanca pronosticó. Además de ofreciendo la capacidad de dar pasos agigantados en la más interesante que nunca carrera por el One Piece. Pues todos los emperadores han anunciado su participación en ella. Y esto ha sido gracias a la caída de Big Mom y Kaido. Y con ellos vivos sería imposible poder reemplazar sus puestos sin estar en peligro de muerte permanente. Esto último lo digo porque me parecería poco creíble que personajes del calibre de estos dos sean capaces de, tras una derrota que aunque dura, no es imposible de superar en absoluto. Y menos sabiendo acerca de sus fuerzas, apartarse del camino y dejar a aquellos que les han arrebatado todos sus logros, campen a sus anchas sin ningún tipo de represalia. Así que creo que es necesario para la trama que estos dos hayan muerto, siendo el único comodín la relación de Big Mom con Elbath. Aunque creo que sería rizar el rizo demasiado el hacerle aparecer en un tercer arco consecutivo como una de las antagonistas principales. La siguiente pregunta nos la hace Luis Herrera y dice lo siguiente, ¿Habrá otro Nakama o Yano? Y si sí, ¿quién podría ser? Para poder responder a esta pregunta creo que existen dos alternativas diferentes. La primera que se me ocurre es que sí, ya que aplicando la lógica, Barba Negra es el enemigo final de Luffy. Y por tanto, ahora que se nos acaba de confirmar la unión de Kuzan como décimo capitán titánico, si hacemos un cálculo simple, a los piratas del sombrero de paja les hace falta una nueva incorporación. No obstante, la opción que veo más probable es la que no sea necesario que se incorpore nadie más, y que la tripulación lleve el tiempo cerrada y que por lo tanto Jinbe sea la última incorporación de la banda. En el primer caso, es decir, en el que Kuzan sí que se va a formar parte oficialmente de la banda de los piratas de Barba Negra y luchará finalmente contra uno de los Miigwaras en la lucha final, es necesario que existe un nuevo Nakama. Y a menos que aparezca un nuevo personaje con potencial para ello, Yamato es el mejor posicionado con diferencia. Aunque creo que su momento ya pasó y me parecería muy raro el movimiento de Oda con este personaje en el final del arco de Wano. No obstante, según dicen algunos, podría tratarse de la ya conocida forma que tiene Oda de hacernos saber que tiene intención de añadir a la banda a un personaje, pero que por ciertos detalles de la trama, como por ejemplo el nivel de poder de los miembros u otros elementos argumentales, no es el timing correcto, algo que ya vimos con Jinbe en el arco de la Ixai Shiojin. Así que teniendo en cuenta esto, creo que Yamato haría un paralelismo a esta acción del timonel de los Miigwaras. Así mismo, como es bien sabido, cada Nakama de Luffy desempeña un rol en la tripulación, como por ejemplo el cocinero, el arqueólogo, médico o músico. Y una labor que podría desempeñar Yamato perfectamente es la de servir como la persona encargada de dejar constancia por escrito de todas las aventuras de la tripulación, pudiendo escribir todo lo ocurrido desde el nacimiento de la banda hasta el presente gracias a las historias de sus compañeros. Y de este modo, escribir su propio cuaderno de bitácora así como lo hizo Oden en su momento, y haciendo aún más inmortales las hazañas de los piratas de sobre de paja. Adicionalmente, Yamato encaja también como Mugiwara por su conexión directa con los dragones y la teoría que ya todos conoceréis de los signos zodiacales. De hecho, si no la habéis oído nunca, os recomiendo buscarla porque es muy interesante. Y además, gracias a su fuerza, podría servir para equilibrar la palanca frente a la tripulación de Teach, que entre la incorporación de un ex almirante de la marina y la consumición de una fruta del diablo por todos sus tripulantes se ha fortalecido. Por otra parte, me gustaría dejar la puerta abierta a lo que yo creo que es lo más probable, y es que Kuzan no sea más que un agente encubierto o simplemente un espía infiltrado entre las tropas del Yonko Barba Negra. Por lo que independientemente de lo que vaya a suceder en Hachinosu, ya que como ya comenté en una teoría que os dejo en la descripción, Aokiji cabrá con la vida de Gar, pero porque este será al precio pagar para conseguir la confianza de Teach. Así que pese a que temporalmente forme parte de esta tripulación, es cuestión de tiempo que las abandone y por lo tanto ya tendríamos, tanto en los Muigwaras como en los Piratas de Kurohige, a nueve miembros más los Capitanes. Por lo que no sería necesaria ninguna incorporación extra. Y esto ha sido todo por hoy en Akamas, espero que os haya gustado muchísimo este segundo PIR del reto de 30 vídeos en 30 días, y nos vemos mañana con un directo. Ya sabéis que los domingos hacemos directos. Hasta la próxima, adiós.